...en las políticas y en las economías de todos los países. Y a partir de ahora, ¿qué pasa en Gran Bretaña y qué pasa con el reinado de Carlos III? Alejandro Laurna Garay es analista internacional. ¿En qué mundo debuta como rey? Arranca este reinado Carlos III. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Alejandro? Buenas tardes, un placer estar acá con ustedes. Bueno, un paréntesis. La reina llegó en un proceso de crisis de Gran Bretaña, con el proceso de descolonización y el declive que se aceleraba del Reino Unido y se va, ¿no? Se va con otra crisis muy aguda, muy grave en el Reino Unido, que es la crisis económica, la crisis que todavía no resuelven con el Brexit, la crisis interna y la crisis por la guerra en Ucrania, una inflación del 10%, el estallido de los precios del gas. O sea, llegó con crisis y se fue con crisis la reina, que bueno, hizo lo que pudo, pero lo ha manejado realmente bastante bien y en el mundo se reconoce eso. Y esta es la que le toca ahora a Carlos III. Tercero, a ver, con la cuestión del reinado en el Reino Unido y en otros países también, no hay que ni subestimar el valor de lo que tiene la monarquía, ni tampoco sobreestimar, porque no es que Carlos III va a decir, bueno, yo vengo acá, me siento y arreglo la crisis de Ucrania, arreglo la crisis económica, o que se terminen los parques. Claro, porque hay funciones muy marcadas para lo que es el rey, Carlos III y lo que es la premier británica, ganó la primera ministra. Y con el correo de las últimas décadas, el rol de la monarquía va en declive también. De hecho, también hacia adentro, dentro de la población. Hoy, la mayoría de los jóvenes de entre 18 y 24 años no están de acuerdo con la monarquía, a diferencia de los mayores, de los adultos, que ya, a ver, la gente mayor de 60, un 80% está de acuerdo y apoya la monarquía, y entre 18 y 50, 50 y 50, ¿no? Cierta distancia, digamos. Son los cambios culturales, las tradiciones que van cambiando en todo el mundo y con las monarquías también sucede. Sí, la reina, que es el gran desafío que tiene Carlos III, la reina sí era un elemento de cohesión interna, de respeto en términos diplomáticos, sobre todo con las otras grandes potencias, en un momento donde estamos viendo una nueva tendencia es el equilibrio del poder con lo que está sucediendo en todo el mundo y el Reino Unido forma parte del TAM, no solo de la OTAN, sino del poder anglosajón, hoy bien unido a los Estados Unidos, en esta disputa con Rusia, con China. Es muy interesante esta época, muy crítica, y bueno, Carlos III no es ingenuo, se viene preparando toda su vida. Toda la vida. Y en los últimos 10 años, ya institucionalmente, institucionalmente, con diversas experiencias, diversos actos, ya viene en los últimos 10 años preparándose para asumir el reino. Y uno imagina con una serie de caminos también trazados por la reina Isabel, sabiendo que este desenlace en algún momento iba a ocurrir. Sí, sí, por supuesto, la reina ya tanto trecho que caminó, se comunicó que no le tenía miedo a morir, ya se venía preparando, ya venía trasladando las responsabilidades, las experiencias, bueno, que también vivió Carlos III, no es que a sus 73 años, creo, no es que asume, bueno, a ver qué es esto del reinado, a ver qué pasa con el trono, lo venía esperando, realmente, aunque fuera a su madre, lo venía esperando hace mucho tiempo y no iba, porque se había evaluado, no, ¿qué hora que va a asumir William? No, Carlos III no iba, el príncipe Charles no iba a dejar que otro ocupara el lugar y lo asume, y por supuesto, va a tener que ganarse al pueblo británico. Claro, porque hay resistencias hacia él, hacia Camila, eso lo desarrollamos en un segundito. Quiero ir con Diego de Nicolás, que se encuentra en la Embajada del Reino Unido, aquí en Buenos Aires. Diego, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué panorama habéis visto allí? A ver. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Sí, vos sabés que aquí en la Embajada Británica, en el barrio de Recoleta, se ha dado durante la mañana la visita de público, en general, para firmar el libro de condolencias. Es un libro que se ha acondicionado especialmente en las distintas embajadas británicas alrededor del mundo, que consta de un lugar, un sitio específico, con un mantel azul, la foto de la reina, un arreglo floral, y este libro, donde la gente, cualquiera, tenga o no un lazo con la cultura británica, puede venir, simplemente con presentar, aquí en la calle Agote, al 2400, su DNI, le permiten ingresar, y en ese libro puede dejar un mensaje y su firma. Claro, hay dos libros, uno para el público en general y otro para aquellos diplomáticos o funcionarios de alto nivel que quieran venir y que ingresan también aquí a la Embajada, pueden firmarlo. ¿Qué pasa con esos libros luego? Bueno, se envían, una vez terminado todo este periodo de duelo, allí al Reino Unido, lugar en donde, bueno, quedarán de alguna manera como recuerdo de esta situación y con todos estos símbolos de respeto y con estas frases y firmas que la gente ha dado. Así que, esto se dio hoy a la mañana de 10 a 12, y la semana que viene va a volver a abrirse a la Embajada de 10 a 12 por la mañana, y luego por la tarde de 14 a 16 de lunes a viernes. Bien, el movimiento ahora es casi casi normal, ¿no? Quizás incrementado por las circunstancias, pero levemente. Claro, ahora ya ha cerrado esta posibilidad en el día de hoy, porque hoy viernes fue solamente de 10 a 12. Claro. En la semana que viene sí se van a incorporar horarios por la tarde. Ahora, no se descarta que hoy, en el transcurso de la tarde, pueda venir algún representante diplomático de algún país que está en Argentina en estos momentos, también para hacer esa firma del libro ya, pero eso corre por separado, no forma parte de la apertura al público general. ¿Alguna medida excepcional de seguridad en la zona? Hay un refuerzo de la Policía Federal Argentina en las adyacencias, sabido es que las representaciones diplomáticas siempre tienen una custodia específica de fuerzas federales, pero como se está acercando más gente de lo habitual, se están observando en las adyacencias más efectivos de la Policía Federal. Bien, pero todo aparenta bastante tranquilo. Ya volvemos, Diego, gracias. Hasta luego. Sabés, Edu, que ese libro de condolencias del que hablaba Diego de Nicolás también está en el Parlamento Británico, o sea, la gente que se acerque por estos días a esa zona para dar sus condolencias, para... Bueno, hay un montón de gente, como contaba Juan Dillon, que ya se empieza a acercar y seguramente durante estos días habrá que acerquen a lo mejor alguna flor o algo, pueden también firmar el libro de condolencias y escribir ahí en el Reino Unido también, además de en los distintos países. Claro, que si la embajada es la extensión del Reino Unido, aquí en Buenos Aires, así que es, entre comillas, como si la gente estuviera allí, ¿no? O poder acercarse con un mensaje resulta valioso. A ver, Alejandro, contame si se va a plantear grandes desafíos, Carlos, o no. No vamos a especular, simplemente a ver si tiene Carlos III, seguramente desafíos planteados desde lo político o lo económico. Imaginás un movimiento paulatino, ¿hacia dónde? A ver, lo que estamos viendo en estas primeras horas, que es más que nada una foto por el impacto que generó político, sobre todo dentro del Reino, recordemos que el rey de Inglaterra no solamente es monarca del Reino Unido, sino también de otros 14 territorios, entre ellos, por ejemplo, Australia, que se armó ya un debate en los medios, que incluso lo publicó The Guardian, sobre, bueno, ¿se fue la reina? Ahora volvamos a hablar de convertirse en república y de dejar de tener monarca, como pasó con Barbados el año pasado. ¿Eso se puede replicar en los otros países? Por supuesto. En los otros 14 países. El debate siempre está latente. En todos los países que tienen todavía con monarquía al rey de Inglaterra, está siempre la postura independentista y la postura monárquica. O sea, quien bancaba que ese debate no se diera con la fuerza con la que se puede llegar a dar ahora, era la reina Israel. Claro, la cohesión, como te decía, que genera, que aglutina a las comunidades en general, la reina. A ver, es una generalidad lo que estoy diciendo, pero era real y por eso ahora, en estas horas, bueno, se está publicando en varios medios, bueno, Australia es un ejemplo, puede pasar en otros, Nueva Zelanda, incluso Canadá, y después son otras islitas menores. Pero ese desafío de volver, de aglutinar, de cohesionar a todos los territorios bajo la monarquía, bueno, es uno de los grandes temas que va a tener que afrontar Carlos III y la relación con, por supuesto, con el Parlamento, con el primer ministro, apoyar, respaldar en su tarea diplomática. No sé qué tanto podrá ser con la cuestión, él, económica, de la crisis interna que vive, sobre todo con el costo de vida de la población, las huelgas que se están sucediendo en estos días, va a tener que tener una cintura muy importante. Esperemos que, digo, por la estabilidad del país y del pueblo, que haya aprendido de su madre, que lo ha manejado bastante bien en todas las crisis que tuvo que afrontar en las últimas décadas. Alejandro, vos, por la personalidad del nuevo rey, digamos, ¿qué puede esperarse? ¿Que ganen influencias justamente en la política interna de Inglaterra, que después tiene repercusión muchas veces en el resto del mundo por decisiones que puedan tomarse? ¿O, en realidad, lo que vos decías, que cada vez tuvo mayor declive la familia real sobre la cuestión política interna de Inglaterra? Bueno, esa tendencia continúa y sea más una figura decorativa. A ver, ni tan tan ni muy muy. O sea, ni figura decorativa ni tampoco va a llegar a tener el poder y la fuerza en su imagen de lo que tuvo la reina Isabel II. No va a llegar a esa altura. Van a tratar, por supuesto, todos los mecanismos institucionales, van a acompañar ese camino de la tradición de, bueno, mantenerse en una parte significativa de la población y, bueno, empezar a mostrarle a la juventud que ya no está de acuerdo con el sistema monárquico que no lo respalda. Bueno, empezar a mostrarle también. ¿Va a acompañar el cambio cultural que se está dando en el Reino Unido? Bueno, Carlos III va a acompañar. Mantenerse, lograr ciertos niveles de legitimidad, no cercanos ni cerca de lo que fue su madre, pero lograr la legitimidad necesaria para mantener la cohesión interna mientras acompaña ese declive que hay en el apoyo a las monarquías, que se da, bueno, en todos los países que tienen monarquías y, en este caso, en el Reino Unido. Pero yo creo que, de alguna manera, va a llegar a tener la legitimidad necesaria. No va a ser una caída que va a empezar a perder total apoyo de la población. Va a ir por un camino del medio, pero, bueno, los desafíos son grandes adentro y hacia afuera. Y acá la Argentina, bueno, tiene la cuestión, por supuesto, de las Malvinas, que, bueno, en estas horas también han surgido algunas cuestiones, ¿no? Hay debates internos acá también, que es muy importante eso que suceda. Por otra parte, lógicamente, esperamos con expectativa el discurso de Carlos III. Ha culminado la reunión con la primera ministra. ¿Qué imaginás que puede suceder, digo, en ese encuentro, el de hoy, digo, y en los próximos encuentros? Digo, ¿pueden trabajar en conjunto más aún que como podría trabajar un primer ministro con la Reina? Y, por supuesto, porque tienen el desafío de que hubo un sacudón, como diríamos, ¿no? Un sacudón con la partida de la Reina, que ya, bien en este último tiempo, ya se veía venir y se estaban con los últimos preparativos para ver cuándo sucedía, si pasaba ahora, en dos meses, tres meses, el año que viene. Pero ya se venían preparando y, por supuesto, tanto para la Reina... Porque tenemos varios cambios. Fallece la Reina, nuevo rey y nueva primera ministra, que también tiene que hacer frente a enormes desafíos. ¿Qué perfil tiene la ministra? Conservadora. Bien conservadora. Nació políticamente de la izquierda y después se fue torciendo. Viene pasando en gran parte del mundo, ¿no? Muchos políticos van torciendo hacia la derecha y se quiere... Bueno, todo el marketing político, el mundo anglosajón sabe muchísimo, fue el creador del marketing político, la quieren acercar a lo que era Margaret Thatcher, ¿no? Una conservadora fuerte, una neonama de hierro. Sí. Y en el mundo de hoy, ¿cómo se aplicaría una política quizás similar a la de Margaret Thatcher en el mundo de hoy, que ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, es que el mundo de hoy, con los desafíos geopolíticos que hay, no solo en Europa, sino en el mundo, para el Reino Unido, y esto desde el punto de vista del interés nacional del Reino Unido, quizás le venga bien una conservadora de mano dura y lamentablemente lo que está pasando, cito el ejemplo porque es el que nos toca a nosotros, a la República Argentina, cómo viene creciendo en estos últimos años la militarización de las Islas Malvinas en la disputa en todo el sur, cerca de la Antártida, con China, entre Estados Unidos, Reino Unido, con China, con el futuro de la Antártida, la relación con la Argentina, que también lo estamos viviendo. Digo, todo tiene que ver con todo. No van a ceder absolutamente nada menos con Listruz en la cuestión de las Malvinas, que son argentinas, por supuesto, no van a ceder y yo creo que se van a por todavía más firmes porque estamos viviendo una carrera armamentista también. O sea, más allá de las intenciones que pudiera tener la Argentina, de instalar el tema en la comunidad internacional y recibir apoyo, si se quiere. Es que la Argentina lo viene haciendo, y en estas últimas décadas, con algunos cambios según quién gobierna, si gobierna en la centro izquierda o en la centro derecha o derecha, hay algunos cambios, eso si querés lo metemos, si no, no, pero el reclamo por el diálogo se tiene que seguir manteniendo, se está manteniendo, las críticas y las denuncias sobre la militarización de las Islas también se tienen que seguir sosteniendo porque las posturas son claras. Para la Argentina es una cuestión de integridad territorial, son nuestras. Y para el Reino Unido, postura que incluso ha mantenido la reina y lo ha dicho, para ellos es una cuestión de autodeterminación. El derecho internacional nos da la razón a nosotros. La mayor parte de la comunidad internacional nos da la razón a nosotros. El poder y las armas nucleares y ser socio de la primera potencia mundial, lamentablemente hace que en los hechos ellos tengan la decisión de ceder o no, de sentarse a dialogar o no. No lo van a hacer por el momento y en el futuro, con las crecientes tensiones que estamos viviendo y con el nuevo gobierno que se está formando en el Reino Unido, las disputas con Rusia y con China en el sur y la relación con Estados Unidos, bueno, yo creo que estamos por ahora más lejos que cerca. Cercana a cero la chance. Por ahora sí, pero digo, para cuestiones, y esto con la historia de las relaciones internacionales, Argentina debe mantener su postura, seguir con los reclamos dentro del diálogo y demostrando, a ver, el Reino Unido incrementa la militarización, sabe que la Argentina no va a cometer ninguna acción imprudente como hicieron los militares en el 82, pero igualmente sigue, porque es una posición estratégica en el sur del mundo, de cara a la Antártida, estrecho de Magallanes, etcétera, etcétera, es una cuestión de geopolítica. Con Reina Isabel II, sin Reina Isabel II, la posición estratégica del Reino Unido va a seguir siendo esta. Bien.